No te conocí en vida, al menos no en tu primera vida. Moriste en una batalla antes de mi llegada. Algo muy especial nos unió. Le llaman el viajero, y cuando llegó, cambió para siempre tu mundo. Era una edad de oro, y durante siglos la humanidad prosperó, hasta que cayó. Un enemigo ancestral perseguía al viajero por todo el universo. La humanidad se enfrentó a la extinción, pero el viajero eligió. Su sacrificio destruyó a su enemigo, y les dio vida a los espectros. Yo soy un espectro. Es más, soy tu espectro. El viajero te eligió como a otros para ser... ...guardianes. Este es tu destino. Y coras, intentas gastarme una broma pesada. Bueno, para ser sincero, me impresionarías muchísimo. Impresionarte, Kate. Es lo más fácil que hago cada día. A ver, hablemos en serio. Zavala, yo siempre hablo en serio. ¿No se nota? Y Coran, ¿qué has averiguado? Parece que algo o alguien ha saboteado los sistemas de defensa. La radio está fallando desde que empezó la fiesta. Los sensores fuera de la muralla se han apagado. Quizás sea por la tormenta. Quizás sea... Y Cora, ¿qué captan los satélites? Nada. Eso es bueno, ¿no? No. Quiero decir que no están ahí. No hay satélites. Y eso no es bueno. ¡Buques de guerra! ¡Todos contigo! ¡Ahora! ¡Vamos, aguantad! ¡Vamos! ¡T divisiones de guerra! ¡D leads! ¡Cuidado a la flema y salten! ¡Coraz! ¡Simpa! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué está pasando? ¿Recuerdas cuando te dije que vuelas demasiado rápido? Olvídalo. Vuela rápido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Todo perdido. La torre, la ciudad... ¡Cabal! Son grandes como rinocerontes espaciales. Lo destruyen todo a su paso. No sé qué buscan, pero debe de estar aquí, en la última ciudad. Habla el comandante Zavala. Civiles, diríjanse a la zona de evacuación. Guardianes, reuníos en la plaza. No permitiremos que tomen la ciudad. ¿Qué pasa? Un segundito. Pues Zavala está haciéndose el héroe en la plaza. Yo tengo que hablar con quien sea que esté detrás de esto. Será una conversación, Brené. Por aquí, titán. Tienes mi armería a tu disposición. Avanza desde allí y atraviesa el hangar hasta la plaza. Yo me ocupo de ayudar a estos civiles. Si los Cabal quieren guerra, guerra tendrán. Tienes mi armería a tu disposición. Tienes mi armería a tu disposición. Mira el tamaño de esa cosa. Debe ser su buque insignia. No solo están asaltando la ciudad. Mira al viajero. Mi espectro identifica a estos Cabal como Legión Roja. Nicora, ¿qué has averiguado? Rumores principalmente. Una facción de élite Cabal. Fiel a su comandante. Hasta hoy. Hoy se enfrentan a los guardianes. Pero eso no importa. Están atacando al viajero. Tenemos que protegerlo ahora. El viajero puede esperar. Hay que proteger a nuestra gente. Hay que proteger a nuestra gente. La Legión Roja tiene buenas tácticas. Pero nosotros somos mejores. Defenderemos esta zona hasta que el último de los civiles esté a salvo. ¡Nos atacan todos detrás de mi escudo! ¡No permitas que crucen las puertas! ¡Las lanzaderas de evacuación están ahí! Debemos resistir. Su buque insignia es el siguiente objetivo. ¡Más tropas de la Legión Roja! ¡Enseñales de qué somos capaces, los guardianes! Zabala, la última lanzadera de evacuación acaba de salir. Pero el Orador no aparece por ninguna parte. Voy a buscarlo. Yo me encargo de la plaza Beacon y Cora. Encontrad al Orador. Ahora mismo, comandante. ¡Icora! ¡Se han llevado al Orador! ¡Icora! ¡No nos quitaréis nada más! ¡No tendré piedad con vosotros! ¡Zabala! Y Cora encontrará al Orador. Y Cora encontrará al Orador. Tenemos que derribar el buque insignia. Dirígete a la Torre Norte. Amanda Holiday te recogerá allí. Se aproxima Holiday y hay que sacar esa nave de la zona. Me han dicho que necesitas una buena piloto. Zabala, estamos en camino. Esperamos tus instrucciones. Atacada ese buque insignia. ¡Ahora! ¡Oye, agárrate bien! Grandujón, venga. Haz algo. ¡Muy bien, venga! ¡Hora de darles donde más les duele! Avísanos cuando los escudos estén desactivados y atacaremos ese buque con todo lo que tenemos. Puede que ese holograma nos sirva. Déjame echar un vistazo. El generador del escudo debería estar al fondo de la nave. ¿Qué? ¿Cuál es tu situación? Eh, me queda poca munición. Mi pistola flamígera está echando humo. ¿Alguien sabe algo de Ikora? No desde que se fue en busca del orador. ¡En formación! ¡Conmigo! El generador del escudo debería estar justo enfrente. Vale, destruye las turbinas. Los escudos deberían desactivarse. Así, bien hecho. La temperatura está subiendo. ¡Funciona! Zabala, hecho. Los escudos están desactivados. ¿Zabala? Amanda, estamos en camino. ¡Amanda! 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 ¿Cómo nos recuperaremos de esta? No podréis. Te presento un mundo sin luz. ¡Oh, no! Algo no va bien. No te atrevas a mirarme, criatura. Eres débil. Desobediente. Te acobarda a estas murallas. No tienes coraje. Te has olvidado del miedo a la muerte. Permíteme que te lo recuerde. ¡Aaah! Los guardianes no merecen el poder que les fue dado. Soy Goul. Y tu luz... me pertenece. Me pertenece. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal